Bueno, ahora vamos a ver unas variables de sistema, propiamente variables de ingreso. Vamos a hacer que los valores para dibujar este rectángulo no sean valores fijos, como en este caso yo puse que arranque en 100 de X y 100 de Y, sino que sean valores que ingrese el usuario. Supónganse que el usuario cuando hace clic con el mouse define un valor. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace eso. Esas variables se llaman mouseX y mouseY. Entonces, en vez de poner 100 y 100 a este ejercicio que es uno de los que ya estuvimos viendo, vamos a trabajar con esto de mouseX y mouseY. Acá es muy importante, como siempre, el tema de qué va en mayúscula y qué va en minúscula, porque si no, no funciona. Eso que decíamos, si está negro es que no está funcionando, tenemos que ver, en este caso, la X y la Y van en mayúscula. Entonces, ¿qué está haciendo este programa? Como ya vimos, primero configuro una página, un canvas de 400x400 y luego dibujo un rectángulo. Pero que el punto de ingreso sea donde yo haga clic con el mouse, me va a tomar tanto de la X y la Y, y que va a tener un ancho y un alto de 200x200. Probamos. Ahora, a medida que voy manejando el mouse, es que va ocurriendo esto. Continuamente está dibujando ese rectángulo que digo. ¿Y por qué es continuamente? Y eso también es interesante que lo digamos. Esto que está acá, está ocurriendo continuamente. No hay nada que defina que se termine y que se haga una única vez. Por lo tanto, es como un repetir que está ocurriendo hasta el infinito. Mientras yo ponga el cursor, donde yo lo ponga, ahí me dibuja el rectángulo que yo definí aquí. Un rectángulo de 200 de ancho y 200 de alto. Entonces, estoy viendo que en mi página de 400x400 dibujo este rectángulo. Por supuesto, podría dibujar otro tipo de cosas. Podrían ser círculos, podrían ser puntos de colores. Todo esto me permite una interactividad que me abre una nueva faceta del programa. Ya no es algo estático dibujar un rectángulo, sino que yo defino dónde lo dibujo y hasta cuántos dibujo. Bueno, seguimos en próximos videos.